Roy Barrera se confesó y reveló si será candidato a la presidencia en 2026 como sucesor de Gustavo Petro. El hoy embajador de Colombia en el Reino Unido se pronunció en sus redes ante los insistentes rumores de que sería una de las cartas del oficialismo con miras a los comicios que se llevarán a cabo dentro de un año y siete meses en las que todavía no hay una figura prominente de la izquierda. Cansado al parecer de los rumores en redes sociales acerca de su interés de aspirar a la presidencia en los comicios de 2026, el hoy embajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barrera se pronunció el miércoles 23 de octubre en sus redes sociales y con un contundente mensaje le salió al paso a quienes creen que su salida del gobierno nacional está cerca, supuestamente para definir si quiere o no convertirse en el sucesor del jefe de estado Gustavo Petro. Barrera es que se unió al proyecto político y el primer mandatario en primer lugar como miembro en la bancada del pacto histórico, posteriormente como presidente en el congreso gracias a los acuerdos programáticos por ser una de las representatividades más grandes del senado y en la actualidad como diplomático en territorio anglosajón, dijo que no es su interés en este momento de aspirar al primer cargo de la nación, contrario a lo que han expresado sobre este asunto. No soy candidato, no soy precandidato, no tengo ningún afán distinto a cumplir con la misión que se me ha encomendado, que es depender y promover a Colombia, afirmó Barrera en un video publicado en su perfil de equis que acompañó justamente con el enunciado no tengo ninguna pal. Con ello, el médico vallecaucano conocido por sus capacidades camaleónicas en la política, pues pasó de apoyar a Álvaro Uribe a respaldar a Juan Manuel Santos y luego a Petro. Según Barrera, su condición diplomática no le permite participar en un evento de esa naturaleza, por lo que dicha posibilidad para él está descartada. Todo este revuelo se gestó también en medio de las informaciones que lo señalan de haber interferido en la aspiración de Astrid Salamanca, que espera ser elegida como directora administrativa del Senado. Fui a informar al presidente del Senado, Ebrahim Cepeda, de la realización del foro interparlamentario COP que se hace hoy en Cali, pidiendo que se designe una comisión de senadores que interlocute con los parlamentarios británicos que invitamos a la COP y que ya estará aquí, a Perú.